Mano a mano como en los viejos tiempos. Don Felipe y la infanta Doña Elena han compartido protagonismo en la clausura de la Copa del Rey de Vela. El monarca ha sido el encargado de entregar a su hermana el segundo premio en la categoría 6 metros clásicos, una categoría en la que precisamente ha resultado vencedor el bribón en el que hubiera regateado Don Juan Carlos. Doña Elena, que ha regresado al mundo de la vela tras muchos años de ausencia, ha participado en la competición en la misma categoría en la que lo habría hecho su padre y a bordo de la embarcación Titia, un barco de la armadora Alicia Freire y patroneado por Mauricio Sánchez Bella. Al igual que el nuevo bribón de José Cusí, el Titia pertenece al Real Club Náutico de San Senso, una localidad que parece haberse convertido en el refugio de Don Juan Carlos en los últimos tiempos. En el momento de recoger el premio, la hija mayor de los eméritos ha demostrado una vez más su savoir fer y ha hecho a su hermano la protocolaria reverencia, tras lo cual el rey le ha hecho entrega del trofeo y le ha dado dos besos. Los grandes triunfadores de la noche han sido la tripulación del Estrella Dame, que han ganado la copa en la clase ORC por segunda vez, justo 20 años después de la primera. En una noche llena de emociones, Don Felipe no ha estado acompañado ni por la reina Letizia ni por sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Doña Sofía, quienes esta tarde han acudido al Real Club Náutico de Palma de Mallorca de manera inesperada a recibir a pie de pantalán al monarca a su regreso a bordo de la IFOS tras finalizar la última etapa de la competición. El barco del monarca ha quedado en sexta posición en su categoría, la Club Swan 50 en la que ha resultado ganador Elie Irlibird del alemán Hendrik Brandis. Los últimos tiempos. En el momento de recoger el premio, la hija mayor de los eméritos ha demostrado una vez más su sabor fer y ha hecho a su hermano la protocolaria reverencia, tras lo cual el rey le ha hecho entrega del trofeo y le ha dado dos besos. Los grandes triunfilla en la que precisamente ha resultado vencedor el bribón en el que hubiera regateado don Juan Carlos. Doña Elena, que ha regresado al mundo de la vela tras muchos años de ausencia, ha participado en la competición en la misma categoría en la que lo habría hecho su padre y a bordo de la embarca. Cifadores de la noche han sido la tripulación del Estrella Dam, que han ganado la copa en la clase ORC por segunda vez, justo 20 años después de la primera. En una noche llena de emociones, don Felipe no ha estado acompañado ni por la reina Letizia Niporsion Titia, un barco de la armadora Alicia Freire y patroneado por Mauricio Sánchez Bella. Al igual que el nuevo bribón de José Cusí, el Titia pertenece al Real Club Náutico de San Senso, una localidad que parece haberse convertido en el refugio de don Juan Carlos en mano a mano como en los viejos tiempos. Don Felipe y la infanta doña Elena han compartido protagonismo en la clausura de la copa del rey de vela. El monarca ha sido el encargado de entregar a su hermana el segundo premio en la categoría 6 metros clásicos, una categoría 6 metros clásicos.